Bueno que tal a todos gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y bueno, ahora vamos a seguir probando barajas bien raras y bien locas en Clash Royale bueno, ahora como han visto en el titulo tenemos una barajita compuesta básicamente por tropas esqueléticas bueno y dos poderes mas que seria el tornado y el clon el clon para que obviamente pueda clonar al esqueletote, a mi señor globin y también a mi barrilito para que salgan mas esqueletos y el tornado, bueno para jalar algunos enemigos que tenga u otras cosas debilidades de esta baraja, vamos a ver después de que la usemos también fortalezas, creo que va a ser una baraja muy divertida y bueno, vamos a ver que es lo que pasa con esta barajita continuando con barajas, no se, locas o como quieran llamarle en este juego que es Clash Royale vamos a entrar a una partidita, hay amigos en linea, bueno son los del clan, no los voy a invitar así que vamos a empezar, vamos, 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 a ver, vamos a ver que pasa vamos a que cargue y bien, ahora si esta cargando rápido, no como en el otro video que estaba un poco lento bien, estamos en el fuerte del P.E.K.K.A.R. vamos a bajarle un volumen un poco, creo que es un poco alto si, ahora si esta muy bien vamos a poner una lápida ponemos lápida, oh no, si, está un poco alto vuelvo a bajarle un poco, no, 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 no me he metido este minero bueno, mi compañero está de momento muy bien wow mira, primera debilidad, el tronco nos baja rápido a este los esqueletitos pero si usamos, dios no, 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 esto se acaba con esto mira, vamos que rata pon algo, pon algo, pon algo ocho compañero, compañero, pongale compañero, no nuestro tiene solución, hermano bueno, si, si, si lego ponemos eso para que el tragón se distraiga no vamos tan mal tampoco vamos muy bien nos ha bajado demasiado Jimbo y Charlie Zambrano no, 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 no lo creo amigo tenemos a nuestro amigo Reader aquí tenemos guardias tenemos globito porque recuerden que tiene torre infernal, siempre eso es importante y justo ahí está lo importante es siempre recordar cuáles son las cartas que ya usa tu enemigo para saber qué cositas son útiles para ti como ya hemos publicado tenemos un montón de caballeros, príncipes oscuros Dios, Jimbo, vamos bien, vamos bien, vamos bien me hago eléctrico y ahora empezamos con dos si me voy a meter esqueletón gigante no, no lo hizo parece raro vamos a poner esto por si acaso aquí recordemos que también tiene montapuerco siempre recordando que es lo que tiene el enemigo porque si hacemos eso bueno, podemos hasta deducir qué cartas puede usar y ya pues todo tranquilo acá vamos a poner esqueleto esqueletote cosa que si él pone algo a la derecha ya estamos asegurados solo a la izquierda tenemos que preocuparnos bien, bien, bien ya le ha puesto esto el dragoncito con el poder generar algunos problemas vamos a poner globin bien, la torre no le ha costido al otro vamos a duplicar esto duplícate, duplícate bien, ya está esta torre es nuestra esta torre es nuestra esta torre es nuestra es nuestra realmente vamos acá vamos, vamos, vamos bien miren todos los esqueletos que salieron o sea, es muy bueno vamos, llevamos bien primera victoria vamos a pedir revancha si, no se puede revancha primera victoria con baraja esqueleto vamos a probar si es que una baraja si con una baraja llegas a 3 victorias vamos a ponerlo así en el canal si con una baraja que probemos llegamos a 3 victorias esa baraja funciona y si no, no funciona como es el caso de la baraja de puro poder que puede funcionar a veces como a veces no dependiendo del compañero con el cual estés hay que aprovechar el pánico aprovechar el pánico golpea hijo bien vamos a aprovechar el pánico y ahora tenemos también estas torres del rey globito, globito, globito globín globín, globín, globín globín, globín no, 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 no lañador, 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 lañador ya tenemos guardias vamos, globito, globito globito bien, globito globito, no, no, no pero tenemos esqueletos vamos no, maldito bien muy bien, muy bien vamos bien, vamos bien le hemos bajado un montón ay pero tenemos acá el lópico creo que esta baraja está muy bien proporcionada tenemos pare contra montapuercos ya no, no, no señor ahora si estamos en problema jala, 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 jala nos han bajado demasiado nos han bajado demasiado esa choza está con buen nivel porque miren cuánto daño hacen los duendes la choza está con buen nivel sí, esa choza está con buen nivel está molestando es que a la larga de esa choza o sea, cuesta cinco nomás pero saca un montón uff tenemos un problema cuando hay un problema nuestro amigo bomba lo soluciona no, no, no metas ariete claro, ya no importa nosotros estamos probando esta baraja así que tranquilos los guardias duplicamos duplicamos, duplicamos no, 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 no ¡tumbamos, tumbamos, tumbamos! ¡REPEA! nos han tumbado nos han tumbado nos han tumbado nos han tumbado nos quemaron amigos no, sí, sí nos han tumbado nos han tumbado la verdad pero está por un toque esta torre, tenemos que hacerlo lobito, lobito, lobito no, 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 desgraciado, no, no estamos perdiendo no tengo ningún poder para parar esto voy a lanzar el globo y otro globo por su caso esa es mi esperanza llegue a lo choco bueno primera victoria y también primera derrota guau qué cólera bueno ya no importa no importa nos queda una partida más si en una partida más esto se arregla nos va bien no nunca quiero dar mi opinión ay mira tenemos cofre de colonos a ver qué nos toca orito, genitas muy bien estábamos usando párbaros de élite pichos y curación bueno curación no hace mucho así que vamos a dejarlo ahí donde están los pichos vamos a mejorar a los pichos porque estaba usando los pichos bueno también quiero mejorarlos así desbloqueé esta cosita y vamos a probar una vez más esta baraja de esqueletos para ver si realmente sirve o es pura suerte casualidad que hayamos ganado la primera vez me he dado cuenta que sí tenemos una deficiencia cuando estamos peleando contra aéreos y que también falta un poder para hacer daño a las torres cuando les falta pocos puntos de vida me he dado cuenta de eso no 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 tenga el maldito montapuerco globito globito si me pones birros lloro no te falta hermano pues no 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 9 ya esta torre es nuestra es otra es nuestra Esa torre es nuestra Y!! dicho y dicho esa torre es nuestra Este le voy a poner Valkyria todo va bien todo va bien no sin colaborar el esqueleto creo que no se tiene pinta de que vamos a ganar voy a poner el esqueleto acá atrás para que vaya lento y tranquilo a ver no relaja la pelvis relaja la pelvis hermano la piel y con furia más es en serio brother por su alto de maguito eléctrico así que todo tranquilo no 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 esto lo junto y dragón y todas las tropas bien vamos dos torres y los esbirros en sí si estuviera un gol uno contra uno y si me metieran esbirros creo que sería la debilidad de esta baraja porque lo único que tiene bueno que hace algo de daño es el globo que tiene esqueletos porque cuando caen los esqueletos hacen daño pero bueno estamos ganando así que no importa estamos ganando como que decir dos a cero así que un maguito es en serio pobre mago ya guardias guardias pues hacia el gigantón ya acá esto acá esto de cajón cosa que si se lo bajan acabo con todo pero este el problema es que va a meter a la izquierda el montapuerco con el globo ese es el problema ven no digo y el montapuerco montapuerco vamos eso eso ya decía donde iba a aparecer tengo que poner esto para que atore el camino atore el camino atore el camino atore el camino bien o sea atoró el camino y bueno nuestro guardias multiplicación multiplicación dios que es esto no 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 ganamos Si la hacemos, si la hacemos, si ya está en la bolsa Está en la bolsa, está en la bolsa Uff Por poco Pero ganamos Casi ganamos 3-0 pero ganamos 12 Así que vamos bien Entonces en conclusión Conclusiones de la baraja de esqueletos A ver, cosas buenas Puedes hacer explotar muchas cosas Tienes esqueletón Tienes también daño aéreo Tienes daño terrestre Todo normal También tienes estructura para desviar Montapuerco u otras cosas que solo atacan estructura Pero las desventajas que he encontrado Es que si No podemos hacer daño al aire A menos que cambiemos el tornado Bueno, el tornado también hace daño A menos que cambiemos el tornado por flechitas o por fuego Tendríamos que cambiarlo Pero, si se dan cuenta Aún falta añadirle otros esqueletos Como sería el bombardero El esqueleto simple Y también aquí entraría a jugar La bruja Porque la bruja también invoca Esqueletos Y también dentro de la baraja de esqueletos Entraría este cohete El cohetón El cohetón del juego El que está aquí Porque todo lo que tiene ese símbolo de esqueleto Como el que vemos ahí Es obviamente de un esqueleto Y también esta torre que está aquí Que también es la torre esqueleto Así que, bueno, creo que podríamos hacer una segunda versión De una baraja esqueleto mejorada Pero bueno, lo dejaremos para el siguiente video Soy Leo Y espero que les haya gustado el video De barajas raras en Clash Royale Y nos vemos en un siguiente video En este canal Que, bueno Espero que les esté gustando Hasta la próxima Gracias por ver el video